¿Qué se va a hacer? Yo ya bloqueé tu número Y nuestros recuerdos también Bien me decían Perdona pero nunca olvida I could have said Estamos bien Let it go But you know that instead I had to get even Lo de tú y yo Es una llamada perdida Pasó mejor vida Todo lo que yo por ti una vez se sentía Directo al buzón Mande tus mentiras Y fabrica plofones Porque voy de salida To get it on To let it go Hoy con alcohol Le toca curar este desamor Y si llamas baby I'm gone Baby I'm gone Si alguna vez llegué a creer En cada palabra que prometías Hoy pienso en todas las heridas De tanto que te quería De tanto que te quería If you wanted more Or if you love was done All you had to do Is walk out the door Could you let me knock Lo de tú y yo Lo de tú y yo es una llamada perdida Pasó mejor vida Todo lo que tú por mi una vez se sentía Directo al buzón Mande tus mentiras Si fue fabrica plofones Porque voy de salida To get it on To let it go Hoy con alcohol Toca curar este desamor Y si llamas baby I'm gone Baby I'm gone I still think about you From time to time Ya no me haces tan mal Do you think about me From time to time Sé tu nota al hablar Y me llega otra llamada perdida Pasó mejor vida Todo lo que yo por ti una vez se sentía Directo al buzón Mande tus mentiras Si fue fabrica plofones Porque voy de salida Una llamada perdida Pasó mejor vida Todo lo que yo por ti una vez se sentía Directo al buzón Mande tus mentiras Si fue fabrica plofones Porque voy de salida Es porque voy de salida Baby I'm gone